Alerta roja en Tether. Ojo, a ver cómo afecta esto al precio de Bitcoin. Importante, ¿vale? Tether no confirma ni directamente si va a abandonar la red de Tron USDT. Algo se está presionando y, bueno, Justin Sun no es precisamente de los buenos, buenísimos marketingianos y gente que cae bien y que hace... Aunque hay que decir que, bueno, pues su red sigue funcionando, sigue funcionando muy bien, muy barato y muy rápido. Pero, claro, hay más competencia. Cuando empieza a haber competencia, gente que hace las cosas también muy bien, pues, hombre, se quitan de medio. ¿A quién? Pues lo que está pasando. Al chino. Esto es lo que hay, ¿vale? Esta es la realidad. Luego ya lo podemos pintar de mil maneras. Pero, bueno, también es un poco jeta, ¿eh? Un poco bastante. Y ha jugado con muchísima gente y ha hundido a muchísima gente. Entonces, bueno, tened mucho cuidado, tened que estar muy atentos a las noticias que haya sobre la red de Tron y sobre Tether, sobre todo los que lo estéis utilizando. Y los que tengáis USDT en la red de Tron, pues yo, personalmente, lo sacaría de la red de Tron y me lo llevaría a otra red, ¿vale? Fuera TRX de momento a la espera de ver qué narices pasa. Porque luego vienen las de madres mías. Luego llega Justin Sun, te lo convierte el USDT, te lo convierte en su USD mierda y que no está respaldado por nada y pasa lo que pasa, ¿vale? Luego vienen las de madres mías. No, pero es que me está dando, que si le hago stake y me va a dar no sé qué. Cuidado, ¿vale? Yo lo digo, yo soy el que avisa, no es traidor, es avisador. Bien, ¿qué más tenemos hoy por la mañana? Bueno, wow, el CEO de Ripple que se alcista totalmente con el ETF de XRP, a pesar del conflicto que todavía mantiene con la SEC. Así que, bueno, están ahí con ello y parece ser que una de las formas de que las grandes casas bancarias, todos los grandes bancos, compren ese Ripple y lo puedan manejar para sus gustos o lo que quiera, es que lo puedan hacer mediante un ETF. Yo no lo veo, porque claro, si tú vas a hacer transacciones, lo que necesitas es Ripple, no necesitas un ETF de Ripple. Entonces me parece que es una otra fantasmada más del CEO de Ripple. ¿Esto quiere decir que no esté haciendo cosas bien y tal? Sí, pero que es un fantasma y ya está, no hay más. O sea, esto es una realidad. ¿Que Ripple va a subir? Sí, no me cabe la menor duda, pero igual. Es que no, estos fantasmas que luego, el fantasma que pasma, luego caen, pues pasan las cosas. En fin, vamos a ver a Bitcoin de una forma, ¡pam! ¿Qué decimos siempre o no? Pues compramos la caída, esto es una caída comprada ayer en 15 minutos. Hoy tenemos paciencia, llega a hacer lo que tiene que hacer y ¡pum! la podemos empezar a vender. Llevamos, ¿qué llamamos? 50, 51 pavetes de beneficio. Entonces, si tenemos una parte, ¿qué hacemos? Pues mirad, de momento 0.03, así, tal cual. Le voy a decir que los venda aquí a pelo, ¿vale? Ahí, ya está. Entonces, ¿qué me queda? 0.70, pues vamos a coger 0.35, que lo vamos a vender en el siguiente pivote que está aquí, ¿vale? En 52.149, pues vamos a meterlo aquí al límite. 52.149, 0.035, esa mitad. Orden de venta, ¡pam! ¿Vale? Por un lado. Y luego, el siguiente está el cierre, está aquí arriba, está en 52.4, a ver, ahí, ahí, un poquito antes, aunque si no, no me gusta el sitio. 52.404, vale, pues 52.397. 52.397 y orden de venta, visto, ¿vale? Y habrá gente que diga, oye, pues voy a dejar más, y si va más arriba, ganadlo vosotros. Ganadlo vosotros. Yo soy de carta en la mesa presa. Entonces, ya tenemos una parte en el bolsillo. Pues ahora, que siga subiendo, y en breve tendremos otra parte en el bolsillo, si es que cumplen las previsiones que yo creo que va a cumplir, ¿vale? Que es llegar aquí arriba, y hacer luego otro reposo. A lo mejor me hace el reposo antes de llegar arriba. Bueno, no sé, paciencia, ya está. Y que se terminen de cumplir todas las órdenes. En fin, vamos a Bitcoin directamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo? En cuatro horas, muy buen movimiento. Vino, se nos vino a los mínimos, ¿vale? Decíamos, recordar, en este canal, en este canal, o sea, que dibujamos, que dijimos, vamos a quitar las medias, que, joder, a veces se me olvida, ¿no? En este canal dijimos que se sale por abajo, se sale por arriba, y bueno, se ha vuelto a salir por debajo, otra vez, y se ha venido a jugar con los mínimos. ¿Qué ha hecho? Bajar, coger dinerito e ir arriba. ¿Cuál era el momento de inflexión importante? El pullback. El pullback ha cumplido con él, y además, ¿qué ha pasado? Que ha roto la zona de 50. Bien. Otra opción era que rebotase aquí y cayese. ¿Pero qué pasó? Pues que... A ver. Y esto para que lo tengáis en cuenta más adelante, ¿vale? Caemos. Rebotamos. Caemos. Rebotamos. Caemos con una mecha por fuera, y cerramos por dentro, y rebotamos. O... Esto significa que nos vamos para arriba, ¿vale? Esto es un detalle... Joder, parece una gilipollez, pero no lo es. Dices, ¿puede haber estado rebotando y luego haberse ido abajo? Sí, pero se tenía que abrir abajo en esta mecha. Tenía que haber cerrado por fuera. Tenía que cerrar abajo. ¿Vale? Yo. Doble techo y me voy abajo. No. Pues que al final hizo un triple suelo y se fue arriba. Fantástico. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Vale? Por eso, bueno, pues, esa caída había que comprarla. Se ha comprado. Y ahí la tenemos en beneficios. Beneficios. ¿Qué más podemos ver? Pues, si nos vamos al mercado de cuatro horas, ¿vale? Está bastante bien. Lo que pasa es que el volumen, ¿veis? Pa, 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 pa. Está cayendo. A medida que sube, el volumen baja. Y esto no mola. Pero sí que es cierto que esta mecha, esta vela que hay aquí, del día de ayer a las 13.00, tiene un volumen superior. ¿Vale? El resto, fijaros, esta vela tan grande, tiene menos volumen. Esto no es muy bonito. ¿Vale? Pero se tiene que curar. Y se tiene que curar ya con una vela que tenga al menos el volumen de esta o más. Es probable, ¿vale? Que la vela que tenemos ahora mismo lo haga. Lo consiga. Pero no sabemos si va a terminar a verde, si terminar a roja, si necesitará retroceder para volver a intentar ir a la parte superior. ¿Vale? Es importante como estemos en todos los aspectos cuando lleguemos a la parte superior. Pero todo lo que está generando esto, fijaros, que estamos manteniendo una zona de precio más o menos decente entre la zona de los 52.5 y por debajo los 50.000 y pico dólares. Tampoco es nada, 2.000 como mucho. Mirad el RSI. 14 horas. Pa, 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 bajando, 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 relajándose. Zona de 50. Testeo. Bum, bum, otra es para arriba. Pongo. Y podemos estar aquí lateralizando lo que queramos. ¿Vale? En una hora, algo similar. ¿Veis? ¿Cómo? Ha estado jugueteando, 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 pero el RSI, desde que llegamos a la zona que estaba aquí arriba, pues se ha ido relajando, 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 y ahora está un poquito por encima de 50. Eso quiere decir que puede pegar un ataque, romper la zona y empezar a trabajar por encima, en otro escalón. Podría ser, ¿vale? En diario, ¿vale? Que es otra de las zonas que nos preocupa bastante. Vamos a ocultar los dibujos para que todo esto no nos moleste. Digamos que el RSI todavía está muy arriba, lo ideal. A ver, no es necesario, no es... Porque puede estar haciendo dientes de sierra lo que le salga de las narices, ¿vale? De hecho, fijaros, ¿vale? O sea, toda esta zona, dientes de sierra, y a pesar de haber bajado a la zona de 50, una subida importante, un retroceso final, y volvemos a la carga. Ahora puede estar aquí tonteando, y cuando llegue, un retroceso final, y otra para arriba, y así. ¿Vale? Es una forma de detectar los retrocesos finales, es que después de una zona con una confluencia importante, haga un patapum, recojo mucha liquidez, y mueve para arriba, y haga un retroceso de ese tipo. Aquí vemos que tenemos también un retroceso final, con el 50, y eso que venía de abajo. Aquí tres cuartas de lo mismo, vemos cómo lateraliza, lateral bajista, en vez de subidista, como dice mi nieta, baja, y al final, pum, retroceso final, que con esta caída, y ya empezamos a hacer otra cosa. O sea, aquí tres cuartas de lo mismo, vemos cómo tenemos, vamos subiendo, 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 ajenamos a divergencia, un retroceso final, pum, que fue todo este, que también es una caída del 13,5%, ¿vale? Retroceso final, y me voy a ir para arriba. Entonces, este esquema de... es que es súper alcista, ¿vale? Tenemos que empezar a llevarlo, y a llevarlo como el ADN, como la respiración. Entonces, ahora mismo, puede hacer lo mismo, creo que todavía le puede quedar un punch más arriba. De momento, creo que estamos todavía en esta zona, ¿vale? De lo que es este impulso, estaríamos aún en esta zona, deberíamos hacer algo así, como mínimo, ¿vale? Un pepinazo, y luego ya veremos a ver, o el pepinazo lo hace antes, no lo sé, porque están las cosas, madre mía. ¿Que las bolsas caen, están bajistas, en los mercados necesitan retroceder? Sí, ya lo sabemos, ¿vale? Eso es algo que... ¿Y que Bitcoin también? También. ¿Que puede hacerlo en cualquier momento? Sí. ¿Que puede ser un retroceso grande? Sí. Pero de momento, ostras, fijaros el volumen, ¿eh? Se sigue manteniendo, es decir, no hay una caída importante, hay caídas pues como cualquier otra, otras veces, no hay nada diferencial ahora mismo. Vamos a ver, en el día de hoy, que es un día importante, cómo nos dejan, cómo terminamos el día, el volumen no está siendo en diario, ¿veis? Todavía quedan 14 horas, evidentemente, y tiene que abrir Nueva York, y a partir de ahí se venía un poquito la cosa, pero, bueno, vamos a ir vigilándolo, porque está muy, muy interesante y está muy potente, ¿eh? Esto sigue, yo no sé dónde vamos a terminar, pero lo que os decía, vamos a vender, vamos a vender una... Por lo menos, creo que mucha gente va a vender, y oye, es una... Es una pena, pero también es una alegría, es decir, que la gente invierte, cumpla necesidades y objetivos que tiene, ¿vale? Que a pesar de eso luego Bitcoin subirá más, bueno, pues como al final decimos, no, el último modelo que lo gané otro también, pero si tú has cumplido lo que tienes que cumplir, pues mira, pues ya está, ya está. No es criticable decir, yo no voy a vender Bitcoin porque si no, no voy a ser de su pandilla, de los que tienen Bitcoin, que no, que no, que no, a ver, yo digo, pues hombre, guarda algo, yo que sé, ¿sabes? Sigue adelante, igual que te ha costado mucho tiempo haciendo trading y tener más Bitcoin, y rascando, 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 pues si guardas algo, pues vale, cumple tu objetivo, pero sigue. El que sigue la consigue y consigue un poquito más, luego cumplir otro objetivo más, y poco a poco, ¿no? Es la vida, ¿no? La vida es una lucha, es una lucha continua y hay que seguir. Entonces, bueno, luego ya, pues cada uno haréis lo que os salga del mino. Y hacéis muy bien, hace cada uno lo que os dé la gana, que para eso es vuestro. Bien, dicho esto, ¿cómo está ahora mismo el Total Market? Por encima de 0,90, otra vez impulsándose, Bitcoin vuelve a darle caña al mercado, sube la dominancia de Bitcoin. ¡Epa! Estoy en la dominancia de USDT, ¿qué veis? Esta es la más antigua que tengo, esta es la más nueva que estamos, que estaba ahí que sí rebotaba, está de momento haciendo una paradiña en esa caída. Toda esta zona para mí, si la atraviesa, va a ser una zona brutal de muchísima tensión para Bitcoin. Volvamos al otro, a este, pero con Bitcoin. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, arriba, aquí. Vale, que cae un poquito la dominancia de Bitcoin, es algo que es lógico. Después del subido que se está pegando y mucho dinero, vuelve a la confianza del mercado, la cosa está estable, la gente pierde el miedo. ¿Y dónde vuelve el dinero? A las altcoins. Por otra parte, el dólar, ¿vale? Ha venido en la zona de soporte y rebota un poquitito. Vamos a ver cómo se comporta. Si la pierde un poco, ¿yo de por qué me inclinaría? Pues me inclinaría por algo bastante sencillo, ¿vale? Que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ahora tendrá que hacer el hombro derecho y ir donde sea. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que va a hacer. Que ir donde sea será ir a por estos máximos, a atacarlos, ¿vale? A la zona de 107. Pero primero tiene que romper 105. Así que, bueno, ya veremos a ver. Por otra parte, altcoins. Vuelven a la carga. Ve, chain, ve, toma, toma, jeroma, pastilla de goma, toma. Bueno, tenéis en el canal VIP que os puse anoche varias compras, ¿vale? Importantes sobre todo esto. Ya, buen entendedor, por pocas palabras, las que se hicieron. Y, bueno, pues creo que era momento para hacerlas. Ya veremos a ver si... Que si baja, no me preocupa, porque, como lo he dicho, es para bastante largo tiempo y nos queda ya poquito por comprar. Nos queda ya poquito por comprar. Pero podemos ver, por ejemplo, a ver si me deja. Porque esto está... No sé qué me ha pasado ahí. Tengo que reiniciar todo. Y vamos a ver si os dejo... A ver, esto os va a gustar. A ver. Captura... Esto, este. Mirad. ¿Veis cómo está ya? Ahí va. Jesús. Venga. 300 pavetes de momento. Todavía nos quedan otros 300 de compra. ¿Vale? Pero el resto ya está ahí. Así que, bien, bien. Vamos, vamos bien. Hay gente que dice, yo he comprado más abajo. Digo, vale, vale. Sí, lo importante no es eso. Lo importante es el... Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Si has comprado una altcoin y la has comprado más abajo, guay, me alegro por ti. ¿Vale? Esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio. Es un ejercicio para demostrar, ¿vale? Lo que deja una cartera bien gestionada y bien hecha y bien diversificada. ¿Vale? Yo sé que tú eres muy listo. Y que yo no te voy a decir dónde, ni cómo, ni cuánto he comprado Bitcoin más abajo. Ni históricamente otras muchas. Pero bueno, no es cuestión de a ver quién la tiene más grande. Es cuestión de a ver quién lo hace mejor. Y tú lo puedes hacer mejor. Oye, fantástico. Bueno, era buena. Pero esto va a darle a mucha gente mucho dinerito. Y esa es la historia. Esa es la historia. Eso es lo importante. Que la gente gane dinero. Que tú lo ganas. Felicidades. Maravilloso. Si es de lo que se trata. Para eso estamos aquí. Venga. Vámonos otra vez a Chrome. Aquí estábamos. Por aquí. ¿Dónde tengo yo aquí? Mi Chrome. Aquí. A ver si me deja. Porque vamos. Me tiene... Me tiene... Aquí. Venga. Vale. Seguimos entonces con las altcoins. De momento empiezan a rebotar. Bet. Como ya lo tenemos en carteles. Sabemos lo que hay. Vamos a la parte más negativa. Para... Porque como es poquita. Pues los cortos de Bitcoin. Que vuelven a caer. No aguantaron muy bien. Ahí el punch. Tir. Bueno. Evidentemente los memes de Wall Street. Pues ahí están. Hundiéndose. Esto es lo que tienen los memes. ¿Vale? Por eso no compramos memes. Yo no compro memes. ¿Vale? Cuando veo que el meme tiene una gran comunidad. Bueno. Pues en un momento dado puedo hacerlo. Pero... Pero compro memes cuando... Ya no son memes. Cuando esa comunidad le esfuerza a hacer otra cosa. ¿Vale? Loom. Si hay Boston Protocol. Hitec. Bajando un 2 y pico. Algo normal. VR. Root. Un 2.37. Ya parece que termina de su... De... De su retroceso. Creo que está en zona de compra. Evidentemente. Yo empecé a comprarlo. ¿Vale? ¿Puede irse hasta la línea de tendencia? Sí. Claro. Y bueno. Pues en este momento yo empecé a comprar un poquitito. Para hacerle un pequeño trade. Que se suele decir. Objetivos más o menos. Pues os lo voy a contar. ¿Vale? El primero ha sido en la línea de soporte. ¿Vale? Además os lo dije ayer. Si no me equivoco. Ayer. Antes de ayer fue. No me acuerdo. El segundo va a estar aquí. ¿Vale? ¿Veis? Este apoyo con este apoyo. Más o menos. Más o menos ahí. En esta zona. Espérate. Vamos a ver si lo ponemos bien. Son 2.92. ¿Vale? 2.92. ¿Vale? No sé cuánto estamos. Estamos en el centro. Sí. Bueno. Vale. 2.92. Y el tercero ya es un poquito por encima de la línea de tendencia. ¿Vale? Está en este punto. 2.5. ¿Vale? Espérate que lo veo. 2.55. 2.55. Ya sabía yo que. Ya 2.55. ¿Vale? Opa. Uy, wow. Se me ha ido muy grande. Este. Ahí. Se hace en un circulito. ¿Vale? Que sepáis que es 2.55. ¿Vale? Que pongan 2.52. Pero bueno. Da igual. Dentro. 2.55. Yo os digo las cifras exactas. Pero bueno. Más o menos. Si no lo pillas en ese momento. Pues que puedas hacerlo. Si quieres hacerlo. Evidentemente. Toda esta caída. ¿Qué nos va a coincidir? Pues con un RSI ya un poquito más desgastado. Si es que llega a caer tan abajo. No lo sé. Yo creo que la 1 y la 2. Bueno, la 1 está hecha. O sea, la 2 creo que se va a cumplir. Si se cumple la 3, fantástico. Si no, pues ya veremos en cualquier rebote. Puede ser que venga aquí a tentear y vuelva a caer. Bueno, pues se comprará ahí la 3. Ya veremos. Depende de eso. Hay que adaptarse al mercado. Más o menos un poco la planificación que tengo para este trade. Objetivo. Pues está claro. Objetivo. Una vez que caemos. ¿Vale? Nuestra. Haciendo 1, 2 y 3. ¿Vale? Es decir. 10, 20, 30. ¿Qué significa eso? Que cuando haya caído estaremos más o menos en 2, 8. ¿Vale? 2, 8, 5 más o menos. Cuando llegue aquí, primeramente da un tercio. Cuando llegue aquí, segundamente da otro tercio. Y el tercer tercio es el que se deja correr. Ese es mi objetivo. Dice. Joder. Pues tampoco es mucho. Bueno. Pues desde más o menos 2, 85. Es el cálculo que tengo. 2, 86. Me da igual. Aquí sería un 20%. Aquí sería un 72%. Y aquí sería un 200%. No es mucho. Bueno. Pues ya lo sé. Yo sé que hay mucha gente que gana esto todos los días. Pero yo qué sé. Yo lo digo. Y luego ya cada uno que haga lo que crea conveniente. Esto es lo que yo os enseño en la escuela. Y bueno. Pues espero que mis jóvenes para cada uno lo hagan bien. No que lo hagan. Sino que cada uno que haga lo que quiera. Pero que lo que haga que hagan, lo hagan bien. Que yo sé que sí. Cabroncetes. Bien. Spell. 53%. ZTSI. 19%. Matrix. 18%. ZK. 15%. Pimba. Muy bien el rebote de ZK. De verdad. Me alegraría mogollón de que ZK salga adelante. Así que bueno. Bien. RSR. Chilith. 11, 28%. Sigue al alza por su siguiente objetivo. Que está en la zona de 14, 2. 14, 3. Digibyte. Un 10%. IOS. 10%. Bien. Vuelve a la carga. Sigue ahí reventando. Al siguiente pivote. En 0, 36. DeFi. Bueno. Pues rebota un poquito. También. Noya. Alice. Mask. BGB. Polis. También lo tenemos por aquí. Con esta polis. Al final no ha habido manera de comprarlo más abajo. Pero bueno. Que toda la pena sea esta. Vale. Muy bien. Siguiente objetivo. Romper el TP2 para ir a la zona de resistencia de ese casi TP1 global TP3. TP3 en principio. Vale. Que está aquí atrás. Vamos a llevarlo. Está un poquito por encima de esa zonita. Pero bueno. Es justo la resistencia. Es el TP3. Habría que. Será el siguiente objetivo. Pero primero hay que romper el TP2. Ya hemos ido a tocarlo. Bajamos. Recogemos el dinerito. Intentamos volver a atacarlo. Vamos a ver que el mercado que nos dice. Y cómo seguimos con ello. La verdad es que. Fantástico. Fantástico. Qué más tenemos por aquí. Flux también. Hike. Siacoin. Que sigue ahí atacando. Muy bien. Bet. Que ya lo hemos visto. Un 5 y pico. Render. 5.32. Igual. Está. Está que no hay quien lo toque. One. Harmony. Bueno. Pues a ver si llega al siguiente máximo anterior. Esto es importante. Vale. Pero tiene pinta de llegar y hacer un doble techo. No lo sé. Es que hay algunas que están así raras. Pero bueno. Luego nos sorprende el mercado. Vale. Y si. Lo importante es que aquí haga una banderita. Aunque esté más tiempo atascado. Que luego pueda romper eso. Y irse al siguiente pivote con un poquito más de fuerza. Es que si no. Es complicado. Aunque. Bueno. Tiene suficiente capitalización para hacerlo. Pero bueno. Ya sabemos que la gente. A ver. Somos mercenarios de las criptos. En realidad. Esa es la realidad. Luego ya cada uno lo pinta como que era. No. No. Yo no. Yo soy. Yo soy fiel. Pues sé fiel. Pero yo no me caso con ningún proyecto. Eso lo tengo claro. Porque ninguno se merece mi presencia. Fija. Filecoin. 4%. Bien. Bien. Igual. Está en una zona que puede hacer un doble techo y se va abajo. Pero lo importante es que aquí haga una banderita. Que consolide bien todos estos pedazos de subido en que ha venido. Si viene y se nos apoya en la zona de soporte. Pues mejor. Pero bueno. Si no. Pues que haga una bandera bastante larga. Para que relaje aquí. Porque fijaros. Hostia. Está tremendo. Tita. 4%. Bueno. A ver si rompe también igual esa resistencia y se puede ir a por esos máximos. A ver qué tal. De momento va muy, 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 muy bien. La verdad es que es genial. Va a hacer. Creo que va a hacer un ciclo fantástico. Y como digo yo. Da igual que llegue al máximo anterior. Llegue al TP global. O no. Pero es que de donde estamos. Algo muy normal. Es venirte a esta zona. Muy normal. Muy fácil. 118%. Vale. El doble techo este que tenemos aquí. Hizo también doble solo en la mayoría de las altcoins. 2,61%. Vale. Y bueno. Y sin llegar al máximo histórico. Pero llegando a una más zona de resistencia interesante. Un 5,82%. Es decir. Casi un por 6. De donde estamos ahora. No lo hemos comprado. Así que bueno. Yo que sé ya. Cada uno que haga lo que quiera. Trias XTZ. Cadena también está por aquí. Así que bueno. Hay bastante. Muy bien. Enhorabuena a los premiados. Vamos a seguir adelante con todo. Y Polis que no está dando muy buenas alegrías. Así que vamos a ver si esta línea de tendencia le funciona bien. Está bien tirada. A ver. Ahí. Desde ahí rebote. Y puede ir a la siguiente zona otra vez. A Polo. 0,64%. Bien dicho. Esto vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué le pasa a Bitcoin? ¿Está enfermo? Está muy bien. Lo que pasa es que necesitamos que relaje bastante. 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 Sobre todo. A ver. En semanal. Podemos decir. Sí. Pero es que todavía se puede ir a hacer picos aquí a lo bestia. ¿Vale? Esto es la realidad. Mensual. También fijaros dónde estamos ya. Estamos a niveles de noviembre. Sí. Estamos a más o menos. Esto que es octubre, noviembre. Sí. Noviembre de octubre, noviembre del 20. O sea. Tremendo. Cuando deberíamos estar más atrás. Pero bueno. Yo qué sé. Esto. Luego puedo hacer lo que quiera. No dejan de ser indicadores. Y los indicadores y los récords están para romperlos. Así que vamos a ver si los reventamos. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina